En el fraccionamiento los héroes de Cámac estamos en otro de nuestros recorridos por las diversas calles y avenidas, en donde desagradablemente sobre Francisco Villa se vio coladeras tapadas hasta el copete de basura, en algunas hasta le sale pasto y en otras el agua ya no fluye, pues se ha quedado estancada debido al descuido de los habitantes. En avenida Felipe Villanueva, los autos bien formaditos estacionados sobre la acera, sin respetar la insignia de no estacionarse y a un costado de ellos un montoncito de grava. Durante nuestro trayecto también se encontró una jardinera repleta de escombros sobre la base de los árboles, residuos de la construcción que se está realizando en la casa de al lado. Más adelante en otra banqueta se halló llantas de autos, material de construcción en montones y en costales, tapando el paso en una de las esquinas de las calles del sector 41. Pero lo que todavía anda por ahí son árboles de navidad que mejor hubiera sido llevar al centro de acopio. No cabe duda que los maleantes no tienen cultura y mucho menos respeto, pues han rayoneado las paredes de la casa de cultura de esta localidad. De igual manera, los tianguistas que colocan sus puestos entre semana por esta zona, han marcado sus lugares con número y nombre propio. Para Canal 6 Noticias, Milagros y Barra.